¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Ay, mamá, fútbol, caramba, cosa que la mano tiene, caramba, no importa, cosa que la mano tiene, el que vive en su danza, la esperanza lo mantiene, se va a queña de mi vida, se va a queña de mi amor. Síguela, síguela, síguela bailando, porque se llama Juchitán y Huehuetán con pinta. Síguela. ¡Y arriba al bañero, mujeres! ¡Eso! Juchitán y Huehuetán, anda peleando el terreno, Juchitán y Huehuetán, anda peleando el terreno, Juchitán y se ganamos, Huehuetán y se ganaremos, Juchitán y se ganamos, Huehuetán y se ganaremos. Soy el trovador y mi guitarra ley, me paso por Lorenzo, fruta, tu vayas, yo pague. Soy el trovador y mi guitarra ley, me paso por Lorenzo, fruta, tu vayas, yo pague. ¡Alingo, rigo, 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 rá, a todos mis dos, a mi mamá! ¡Alingo, rigo, 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 rá, a todos mis dos, a mi mamá! ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Echale, échale, échale, échale! Soy el trovador y mi guitarra ley, me paso por Lorenzo, fruta, tu vayas, yo pague. ¡Alingo,梁, rigo, 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 rá, santo domingo, sanicolás! ¡Alingo, glú, rigo, 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 lás, santo domingo, sanicolás! ¿Ya se cansaron? Levanten la mano los que no se han cansado Palmas arriba Con las 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 palmas arriba Eso Se llama arrinconasela Arrinconasela primo Arrinconasela chiquitita Arrinconasela 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 Negra, linda, negra del alma Escucha bien mi consejo Si tu marido es celoso Dale caldo de cangrejón A ver si con lo caliente Se le quitan los pendejos Arréjobela para arriba Arréjobela para abajo Arréjobela para arriba Arréjobela para abajo Arréjobela hacia abajo Arréjobela hacia abajo ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Al lado! 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 ¡Al! 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 ¡Al!